Manáticos de bandera Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol No importa el juego, fútbol, fútbol, fútbol No importa el lugar, no es la misma sin fútbol Los colores del rostro, con el ejecución Los colores del rostro, y nos celdan en plazo Así que caso Gracias.